1, 2, 3 1, 2, 3 1 2 2 3 2 2 ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Three! ¡Three! ¡Y boom, boom! ¡Three! ¡Four! ¡Uno! ¡Fuera! 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 ¡Woohoo! ¡Fuera! ¡Woo! ¡Fuera! ¡Last one! ¡Fuera! 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 ¡Aunos chicos! 5 5 6 7 1 2 4 5 5 6 7 7 7 1 2 3 4 5 5 5 6 6 7 8